No necesitas hablar Para que yo comprenda lo que debes sentir El amor nos convierte en adivinos Y nos enseña ya nuevos caminos Nada se puede esconder Porque al amar logramos la mayor claridad Todo parece ser fiel Como si al mundo entero lo rodeara un cristal Sale sobrando toda explicación Si hemos podido hallar el verdadero amor Sale sobrando toda explicación Si hemos podido hallar el verdadero amor Si hemos podido hallar el verdadero amor No necesito 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 hallar el verdadero amor